Por fin se estrenó el episodio final de Loki y quedate por ahí que te voy a explicar todo lo que sucedió en sus 47 minutos. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos metemos ya de lleno sin más vueltas en el episodio final de la serie Loki. Pero antes te pregunto, ¿qué te pareció? Coméntame por ahí. El episodio comienza con la musiquita final de Avengers Endgame, esa que suena cuando baila el capi con Peggy, cuando se vuelve al pasado a vivir la vida que habría querido haber vivido. Posterior a eso se escuchan frases míticas del MCU. Y en el medio se empieza a entrelazar música de diferentes etapas de la humanidad. Como que algo nos están queriendo decir sobre la evolución del universo, el multiverso y como todo se interconecta. O nos están hablando del fin de una era, que comienza una nueva era en el MCU. Y sí, señoras, señores, todas las teorías eran correctas. Mephisto, no, mentira, Kang, el conquistador, obviamente. Detrás de Alioth, o sea, en el castillo ese misterioso, se encontraba justamente Kang, el conquistador. Pero antes nos encontramos con Miss Minutes, que no es el villano, aunque sí metió un screamer bien violento cuando apareció. Y con este personaje todavía quedan un montón de dudas. ¿Qué es Miss Minutes? ¿Quién la maneja? ¿Qué tiene vida? ¿No tiene vida? Lo que sí queda clarísimo es que dice que todavía detrás de ella se encuentra él, quien prevalece. En referencia, obviamente, a Kang. Pero si vemos en los cómics de Marvel, hay un personaje que se llama él, quien prevalece, o He Who Remains. Este personaje en los cómics es el director de la TVA y se encuentra en la Ciudadela en el fin del tiempo, o sea, en este mismo lugar donde encontramos a Kang. Este hombre en los cómics creó a los Time Twisters y, obviamente, también creó a los Time Keepers. Así que podríamos decir que Kang es una mezcla entre, obviamente, el Kang de los cómics, alguna de sus versiones, y este otro personaje, He Who Remains. De pronto vemos que Mobius se enfrenta a Rabona porque Mobius volvió a la TVA y vemos que antes Rabona era una directora en una escuela. Ella también es una variante. Esto sucedía en Ohio en el año 2018, así que ahí es donde aproximadamente la habrían tomado y se la llevaron a la TVA. Lo que no queda muy claro es si Rabona conocía a Kang, si sabía realmente lo que estaba pasando detrás de la TVA, o solo cree en este concepto de la TVA, en esto de supuestamente estar controlando a la línea sagrada de tiempo. Parece que Mobius y Rabona van a pelear, pero Rabona finalmente escapa, viaja en el tiempo, quién sabe a dónde. Y ahí finalmente tenemos el enfrentamiento entre Loki y Sylvie con Kang. Pero es un enfrentamiento de palabras porque básicamente lo que hacen es empezar a charlar. Kang estuvo siempre detrás de la TVA y los falsos Time Keepers. Y ojo, eh, que quizás vemos una suerte de Time Keepers en versión varios Kangs, porque de eso se habla bastante en este capítulo. ¿Quién era Kang? Bueno, Kang era un científico quien eventualmente descubrió el multiverso. Pero eso pasó a la vez con otros Kangs, o sea, varios Kangs de diferentes líneas temporales fueron descubriendo los multiversos y es por eso que entre ellos se cruzaron, se encontraron y era todo alegría y felicidad, todos eran iguales, jajaja. Pero de pronto se dispara la guerra multiversal. ¿Por qué? Porque algunas versiones de Kang no eran, digamos, de lo más alegres, no eran muy buenas. Así que de cierta manera Kang controla todo el tiempo y sabía exactamente lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente que Loki y Sylvie iban a terminar ahí porque no solo estaba informado de esto, sino que él les trazó el camino. Pero Sylvie no le cree, Loki más o menos le cree, no está muy seguro. Así que, ¿quién se enfrenta? Sylvie contra Loki. Todo mal. Sylvie quiere matar a Kang, pero Loki cree que si eso pasa se va a desencadenar una locura multiversal. ¿Se va a ir todo a la mierda o algo peor? Y de pronto, señoras y señores, pasa lo que todos estaban pidiendo. ¿Loki besa a Loki o Sylvie besa a Sylvie? Que básicamente es lo mismo. Y el amor propio de Loki en su máxima expresión. Solo se podía enamorar de sí mismo, qué maravilla. Y de hecho, muchos pensaban que esto iba a desatar el evento Nexus. Lo cual no queda muy claro porque después Sylvie echa a Loki, lo lanza hacia la TVA y mata a Kang. Entonces, ¿cuál es el evento Nexus que rompe toda la muerte de Kang o el beso entre Loki y Sylvie? Quizás todo en el evento Nexus y quizás da lo mismo porque en realidad esto estaba destinado a suceder. Y todo da totalmente igual en realidad porque las variantes de Kang son muchísimas y siempre va a haber alguna presente o alguna que pueda ocupar ese lugar. Y en realidad quizás Kang había programado todo esto para terminar siendo asesinado porque ese era el fin. ¡Qué quilombo! ¿Querés un videíto sobre el final explicado de este capítulo y de la serie? Coméntame por ahí y te hago un video solamente del final explicado bien en profundidad. O sea, el final del final. Vemos a Loki entonces en la TVA y algo raro está pasando. Mobius no lo conoce. What the fuck? Y donde estaba la estatua de los Time Keepers hay una de Kang. Señoras, señores, Loki volvió a una TVA que no es la otra TVA o en realidad la otra TVA ya cambió porque todo ha cambiado. ¡Qué locura! Y de pronto tenemos escenas post créditos donde no vemos un carajo, solo vemos un cartel que dice que habrá segunda temporada de Loki. Y de hecho en algunos medios están diciendo que ya se rodó porque habrían rodado entre 10 y 12 capítulos del tirón. La gran pregunta es ¿cuándo va a salir esa serie? ¿Después de la película de Ant-Man saldrá el año que viene antes de la de Ant-Man? La gran pregunta nuevamente es ¿a vos qué te pareció la serie de Loki? ¿Te gustó? ¿Cuál te viene gustando más de las tres que lanzó Marvel dentro del MCU? ¿Verdad? ¿La de Falcon and the Winter Soldier, WandaVision o Loki? ¿Cuál es tu favorita? Coméntame por ahí. Otra vez pregunto. ¿Hacemos el final explicado? Déjame ahí tu comentario. ¿O nos metemos mejor con un video sobre las teorías de lo que podría pasar en la segunda temporada? Tú decides. Déjame tu comentario por ahí. Como siempre lo más importante es que le des duro, duro, duro al botón de like. Suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes. Y como siempre te dejo otro video por ahí que está mejor que este. Te lo prometo. Míralo. Nos vemos la próxima. Paz.